No existe países amigos. Lo que tenemos son vecinos. Está con nosotros el ex ministro de defensa, Jorge Moscoso. ¿Cómo está, Jorge? Buenos días. Bienvenido a Exitosa. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días. Un saludo a través suyo a todos los oyentes de Exitosa. Bueno, yo no estoy en contra de recuperar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. Creo que momentos de no guerra son importantes para la resolución de situaciones difíciles. Lo hemos visto en el terremoto en Pisco, durante el fenómeno del Niño. Pero entonces, ¿qué es lo que piensa hacer en la actualidad este gobierno? A ver, yo no voy a hablar a nombre del gobierno porque no tengo ninguna relación con el gobierno. Pero ¿cómo toma el anuncio? Lo que sí le puedo comentar es lo que significa la recuperación de la capacidad operativa y sobre todo el mantenimiento de esa capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. A ver, vamos a comenzar, si me permite, haciendo una reflexión sobre el Perú y sus vecinos. Vivimos en un entorno regional donde, lo he dicho en algunas oportunidades, nosotros como Estado peruano no tenemos amigos. No existe en las relaciones internacionales el concepto de amistad. Por más que se pueda decir que somos países amigos, somos países aleados, no existe países amigos. Los vecinos, lo que tenemos son vecinos. Estos vecinos, como todos, así como nosotros, tenemos intereses. Y lo que corresponde a un Estado, a un Estado como el nuestro y como los otros, es proteger y defender sus intereses. Cuando esos intereses están afectados por cualquier situación, lo que corresponde evidentemente es activar los mecanismos que normalmente se van entre Cancillería, o sea, las relaciones exteriores, y también en el ámbito de la defensa. Ya hace algunos años atrás, y esto se lo digo porque yo he sido jefe de comando conjunto, he sido ministro, Las Fuerzas Armadas del Perú, dentro del concepto que actualmente está vigente de nuestra posición como Fuerza Armada y como Estado, es un concepto estratégico que se denomina disuasivo-defensivo. O sea, nosotros no tenemos ninguna pretensión como Estado de hacer ningún tipo de conflicto por territorio, ni mucho menos. Somos disuasivos-defensivos. En ese contexto, entre los años 2015 y 2016, estando yo de jefe del Comando Conjunto, se desarrolló un proceso de planeamiento estratégico a nivel Fuerza Armada que terminó en lo que se denomina la estructura y magnitud de la fuerza. Más de 300 oficiales de las Fuerzas Armadas, Ejércitos, Marina y Fuerza Aérea, participaron en este proceso y al final se determinó cuáles eran las capacidades militares conjuntas que debería el Estado de la Fuerza Armada del Perú tener para poder sostener este concepto de disuasión defensiva. Esto, como se conoce dentro del proceso de planeamiento, una vez que el jefe del Comando Conjunto aprueba esa estructura y magnitud de la fuerza, junto con los comandantes generales, se eleva al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, como se hizo en el año 2017. El Consejo de Defensa Nacional aprobó la estructura y magnitud de la fuerza y lo que corresponde luego es el proceso de asignación de recursos para que las instituciones armadas, Ejércitos, Marina y Fuerza Aérea puedan adquirir o modernizar los medios correspondientes. Sí, para poder cumplir con lo que se llama a nivel institucional capacidades operativas requeridas que a su vez se traducen en las capacidades militares conjuntas. Ok, discúpeme, pero del 2015 al 2016, ¿qué es lo que ustedes sugirieron en cuanto a compras militares? No, hay una serie de capacidades que están obviamente plamadas en un documento que es de carácter reservado, pero que si hablamos de esta compra específica de los aviones de la Fuerza Aérea, sí está contemplado la renovación de estas unidades. ¿Por qué? Porque es la capacidad principal de la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea existe justamente y se basa en su rol constitucional de defensa de la soberanía interior territorial porque necesita un arma, necesita un medio que sea, digamos, dentro de este concepto el que vaya a cumplir con esa función y son los aviones, en este caso, los aviones caza. Nosotros tenemos aeronaves que son muy antiguas, estamos los Mirage, los MIG, y lo que está haciendo ahora la Fuerza Aérea es simplemente cumplir con presentar el requerimiento y el gobierno le corresponde asignar los recursos para poder hacer el proceso de adquisición. Acá hay algo que es importante. Lo que he visto es que la fuente de financiamiento es endeudamiento interno. Así es. ¿Esto qué significa? Que el Banco de la Nación va a prestar el dinero. Lo que habría, y ahí sí creo que es importante que el ministro pueda de repente explicar un poco más, es cómo se va a devolver ese dinero. El fondo, las Fuerzas Armadas tienen varias fuentes de financiamiento para mejorar sus capacidades. Una de ellas es el Fondo de Defensa, otra son los recursos ordinarios. Lo que hay que conocer es efectivamente cómo se va a devolver este préstamo. ¿Por qué? Porque acá no se trata de que con esos millones vamos a construir hospitales o vamos a construir colegios, porque la seguridad y el desarrollo son dos conceptos que existen como parte de la naturaleza del Estado. Bueno, entonces, acá no se trata, he escuchado a varios analistas, entre comillas, o expertos, hablar que se van a dejar de construir hospitales porque se van a comprar los aviones de la Fuerza Aérea y yo esto lo descarto totalmente. No tiene una cosa nada que ver con la otra. Si no le digamos al ministro de Educación que ayer salió hace unos días diciendo, y me parece muy bien, que su presupuesto creo para el próximo año va a ser alrededor de 48 mil millones de soles. Me parece excelente. O sea, la pregunta es, ¿porque la educación del Perú es mala, vamos a dejar de asignarle recursos al Ministerio de Educación? Por supuesto que no, de ninguna manera. No, por supuesto. La crítica particular mía era de que tal vez deberíamos preocuparnos más en comprar aviones de rescate que aviones de combate. No digo, porque claro, necesitamos más capacidad operativa en ese sentido. Yo tomaba con sorpresa el hecho de que solamente tenemos dos Spartan para atender situaciones de emergencia. Entonces, con eso no podemos tampoco tener plena seguridad de que vayamos a estar seguros y que mañana se produce un terremoto en una zona lejana del país, ¿no? ¿Con qué generas un puente aéreo, por ejemplo? ¿No tendrías que tener eso ya como parte de tu agenda, no? Sí, bueno. Acá esto es un tema, también lo comenté en el momento de priorización. Los aviones de Esparta, en el proyecto de los aviones de Esparta, ya está aprobado, y hace algunos años atrás, que es un número de 12. Fíjese, y tenemos un número mínimo. Efectivamente, debería priorizarse la adquisición de las aeronaves. Pero todo eso va orientado de un proceso de asignación de recursos. Lo peor que se puede hacer, y esto lo digo como una reflexión muy, muy directa, es ir empujando las cosas. O sea, cuando uno va empujando las cosas hacia el siguiente, la siguiente administración, el siguiente año, el siguiente tiempo, todo eso va generando un problema que se va acumulando en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿sí necesitamos más o menos de Esparta? Por supuesto que sí. Necesitamos más aeronaves de ala rotatoria, no sé si de la marca MI u otra, para mejorar la atención a las regiones. Por supuesto que sí. Necesitamos aeronaves Twin Hotel en versión ambulancia para atender evacuaciones aeromédicas de la Amazonía. Por supuesto que sí. Entonces, todo ello, al final, entra dentro de un proceso de priorización. Pero lo que no podemos decir es que hay que dejar una cosa para atender la otra. Porque, vuelvo a repetir, hay que mirar el entorno, hay que mirar el entorno, y nosotros no sabemos luego que, por ejemplo, lo mencioné también, se active el proyecto de Chancay, cómo se van a afectar los intereses de otros países. Entonces, hay que estar preparados para defender los nuestros. Ese es un análisis geopolítico, ¿no?, que tiene ya otras características, pero creo que es importante tomarlo en consideración. Sí, por supuesto que sí. Y le voy a comentar solamente para cerrar y no, yo no soy de ninguna manera, tengo buenos amigos en el sur. El norte de Chile, como todos sabemos, está sufriendo de un estrés hídrico tremendo. Eso es un problema. Por otro lado, los puertos del norte chileno están utilizando más el puerto del Callao que el puerto del Paraíso, Santiago, por un tema de costos. Eso es una realidad. Vamos a DP World, o a APM, y veamos a ver cómo están siendo atendidos. ¿Qué va a pasar cuando entres a Chancay? Esa situación obviamente va a cambiar. No creo que sea favorablemente, porque la preocupación que hemos visto en el sur es evidente, y lo es. Entonces, ¿se van a afectar intereses del país del sur? Es probable que sí. ¿Cuál va a ser la actitud del país del sur? Va a ser obviamente una afectación de la economía y amerita algún tipo de actitud por parte de ellos, tanto en política interna obviamente para mejorar la economía, la competitividad, como también en política exterior. O sea, si hay algo en política exterior, evidentemente nosotros tenemos que estar preparados para poder sentarnos dentro de los canales diplomáticos, pero también nosotros para decir vamos tranquilos. el anuncio ya está hecho, vamos a ver en todo caso cómo se va a desarrollar. Tengo muy pocos minutos, casi dos, señor Moscoso. Solo una cosa muy puntual, lo que sí tendríamos que tener es un seguimiento a lo que podría ser una eventual compra, que esta sea con la total transparencia del caso, para evitar los problemas que se suscitaron hace 30 años con la compra, por ejemplo, de los Mirachos, sobre lo cual hay un libro bastante interesante que se llama Pájaros de Alto Vuelos involucrado el gobierno de Álex García y luego lo que pasó con los MiG-29 que se fueron cayendo uno con uno. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, hay algo que es muy importante, aparte la transparencia que eso creo que es fundamental, porque una cosa es el secreto militar, otra cosa es el material de guerra, pero independientemente de eso, una aeronave tiene que comprarse con un paquete logístico de mantenimiento y también de capacitación del personal es un todo, no se compra el avión solamente. Entonces, no voy a hacer ningún tipo de pensación sobre los MiG ni mucho menos, pero sí esta aeronave que ahora se va a adquirir tiene que tener ese concepto y evidentemente tiene que estar los entes de control y verificar la situación y el proceso que se vaya a dar como corresponde, ¿no? Yo esperaría, ¿no es cierto? O aspiraría si fuera a tomar estas decisiones que fueran los F-16 como mínimo, ¿no? Los Raptors F-18 no creo que sean muy baratos, en realidad son los que utilizan actualmente la Marina Norteamericana o la Fuerza Armada Norteamericana, pero no sé qué tanto los Gripen sean una buena opción teniendo en cuenta que dicen que no tienen repuestos necesarios y que además nunca han sido aprobados en combate. Entonces, esas cosas van a ir saltando, ¿no es cierto? En el propio proceso de adquisición que se viene si es que se continúa, ¿no? Entiendo que la Sidera Dina Volverde quiere irse del gobierno cuando al menos dos aviones de ese tipo. Yo lo que creo y estoy seguro es de que el alto mando de la Fuerza Aérea y todos los oficiales profesionales de la Fuerza Aérea del Perú están desarrollando este proceso primero de de los términos de referencia y el proceso de adquisición que se va a dar evidentemente con mucho profesionalismo, transparencia, porque es como corresponde. Estoy totalmente confiado que así va a ser. Bien. Y la aeronave que escojan ellos va a ser la mejor y la que corresponde para esa capacidad de la Fuerza Aérea que es la capacidad principal, ¿no? Bien. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias y buenos días. Hasta luego. Bien. Jorge Moscoso, exministro de Defensa con nosotros.